Hola, muy buenos días. Continuamos en Madrid. Antes te comentaba concretamente que ha surgido una nueva iniciativa, un laboratorio del talento, para hablar concretamente de temas relacionados con el liderazgo, la gestión y el coaching. Te das cuenta que es importante que una empresa tenga su personal en mano súper motivado. Quiero extractar concretamente de todos los que forman parte de ese proyecto que es Instituto Human Age, concretamente un par de ideas, concretamente la de Jorge Carretero en el ámbito del deporte. Dice, cada momento en la vida hay que vivirlo intensamente, que es cierto, ¿verdad? Cada momento, cada instante, hacer hoy y ahora lo que tenemos que estar haciendo. También, Mario Alonso Puig, hay que intentar despertar esas energías perdidas o esas energías dormidas. A veces las tenemos perdidas y otras veces las tenemos dormidas. Ambas energías tenemos que despertarlas, explorar el talento que hay dentro de cada uno de nosotros. Aquí traigo a colación aquella idea que decía sacar la mejor versión de ti mismo, desarrollar los talentos que cooperan. Hoy en día las organizaciones están muy confusas, hay muchos conflictos laborales. ¿Por qué? Por diferentes causas. Tenemos que estar todos al inicio, pero para eso hay que convertirnos en un liderazgo, concretamente que una, que fluya, que nos fijemos en lo mejor de cada uno de nosotros, para poder aportar y construir en este momento de crisis. Otra idea importante es la de Ana Puig, que nos dice, es importante cuidar a las personas y eso se consigue escuchando. Qué importante es escuchar, escuchar. Tú quieres entender que las personas son importantes, quieres hacerles ver que son importantes, escúchalas. No óyelas, sino escúchalas, que es un paso mucho más allá. Es el camino más corto para entender lo que sucede. Si quieres saber lo que pasa en tu organización, escucha a tu gente y sabrás lo que está sucediendo en tu organización. Bueno, ya os paso en la parte inferior de este vídeo el enlace, para que le podáis echar un vistazo. Un saludo cordial desde Madrid.